¿Qué consejo daría? No, ¿sabes? No daría ni un consejo porque tienen todo para conquistar a una rusa. Sí, yo creo que sí. Dicen que muchos mexicanos son machistas o celosos, pero yo creo que como en cada nación hay de todo, ¿no? Chicos, saludos desde Rusia, Moscú. Somos rusos y hablamos español. Me llamo María y me llamo Olga. ¡Qué pelas! Ella está enamoradísima de México, pero tiene una preguntita. Es que me gustaría comprar una casa en México que sea muy bonita, que sea en una región segura. Chivo, mijos, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video OICAN. Me han encantado estos videos de la fiebre mexicana. Y es que para nadie es un secreto la fama que está tomando México menos mal. Esta vez sí es más relacionada hacia lo bueno. ¿Por qué no nos dejamos mentiras? La mala fama siempre había estado hacia México y hacia Colombia. Ya saben relacionada con qué temas, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con esta serie de videos, pero el día de hoy le vamos a dar cabida a las mujeres rusas. Y es que aunque ustedes no lo crean, Rusia y México también tienen muy buenas relaciones. Y claro, cuando uno dice Colombia, México, pues uno como que dice, bueno, están en el mismo continente, relativamente cerca, puede ser muy posible. Pero cuando uno empieza a decir, wow, pero espérate un momentito, estamos hablando de Rusia al otro lado del mundo, en otro continente, donde ni siquiera se habla del idioma, donde las culturas son completamente distintas, que se encuentra también ese punto de afinidad, pues ahí es todavía más interesante y es todavía más curioso. Yo sé de varias rusas que incluso ya hablan español, que viven en México. Inclusive tuvimos una rusa por aquí, una rusa mexicana. Yo hice un en vivo con ella y me sorprendió. Primero debo decir el español tan bueno que tenía. Y pues les contaba todas sus vivencias. Ella también tuvo un novio mexicano y bueno, fue muy interesante. Todo este tema, además de que son muy lindas, muy carismáticas, se ven muy muy buena onda. Yo por acá voy a decirles que también me he encontrado con rusas, muy así, muy parecidas, muy lindas ellas. No todas son el típico estereotipo de rubia, ojía azul, pues no. También tienen sus variaciones físicas, pero como que normalmente uno se las encuentra ahí. En su mayoría son así como lo que uno diría latina, latina, peli negra, pelo largo, así más o menos. En fin, nos fuimos con esta serie de videos de rusas que aman a México. Pero antes recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales, Alexa López Col. Sin más, a lo que te traje chencha. Como ustedes me enseñaron, nos fuimos. Vamos a empezar con este primer video de extranjeros por el mundo. Y bueno, hagámosle. En mundial, mexicanos me empezaron a hablar. Conocí a muchos mexicanos. De hecho, me tocaron solo mexicanos. Me tocaron conocer solo mexicanos. No sé, de trabajo mexicano. Si salí de fiesta, mexicano. Y todos me decían, oye, tienes que ir a conocer México. No es tan peligroso, como dicen. Y claro que no sabía casi nada de México. Aquel momento. Y me decían que, pues, puedes venir a Cancún y allá a trabajar, no sé, como mecerra, bartender, algo. Esa fue mi idea. Y me decían, vas a tener, pues, mucho dinero y todo. Ay, qué padre. Voy a vivir seis meses, así, al lado de Mar Caribe, disfrutar la vida y, pues, lo goberno. Pero sí, también conocí a un mexicano. No fue amor de la primera vista. Empezamos así, como amigos, poco a poco. En Moscú solo pasamos dos días juntos y luego fuimos juntos a España. Viajamos una semana por España y nos conocimos mejor. Y yo le dije, sí, voy. Él también todo feliz, ok. Entonces, nos vemos en México. Vine y, como ves, me quedé. En Moscú, hay más drama entre parejas. Sí, más drama. Porque, sí, les gusta gritar y así. ¿En serio? Ajá. Es normal, por ejemplo, ver a una pareja peleándose en la calle, en el supermercado, en un bar. Aquí no, no es tan normal. Hay que ser sincero. También somos tóxicas, pero disimulamos más. Aquí en la casa me vas a escuchar. Allá nos vemos. Y romántico, un poco romántico. Tal vez un poco misterioso. Yo creo que su mejor estrategia es intentar ser amigo primero. Caer bien. Poco a poco. ¿Sí es amor a la primera vista? Sí. Sí, sucede, claro. A veces ves y como, ah, sí, ya, no importa. Puedes ir allá. Con todo. Bueno, sí, me gusta, la verdad, me gusta ser extranjera. Porque a todos nosotros, en todo el mundo, nos gusta lo diferente. Por eso, como aquí soy diferente, soy güera, piel, diferente, ojos de color diferente. Y ya me llamó atención. Y sí me gusta eso. Entonces, por ejemplo, así empecé. Claro, porque ellas allá todas son, pues así, ¿no? Entonces allá no es como, ay, tan anormal o no es el centro de atención, porque pues hay muchas. En cambio, en México, en Latinoamérica, sí son como, wow. Trabajar como modelo, que todavía me parece chistoso, porque, pues, ¿qué modelo? En Rusia ni siquiera pensaba en eso, porque, no, ni con mi estatura, ni nada. Y siempre me gustaba como, no sé, un poco actuar y fotos modelar. Sí, sabes, sí, pero nunca lo pensaba hacer en serio y que me paguen, ¿sabes? Muy linda, muy carismática. Se ve muy sencilla, pero más que todo me impresiona el nivel de español. O sea, ahora quiero que ustedes hagan el ejercicio de pensar que lo van a hacer al revés. O sea, lo del idioma. Que son ustedes los que se van a un idioma, a un idioma, a un país distinto. Aprender desde un abecedario, un alfabeto completamente distinto. Aprender el idioma, la fonética, el acento. O sea, y sostener una conversación. O sea, como si a mí me dijeran en esos momentos, ah, sí, aprende ruso y ahora vas a tener una conversación medianamente fluida. No inventen. Si ya llevo, la primera vez que vine aquí a Estados Unidos fue hace 10 años. Y desde la primera vez que llegué, o sea, ¿sí cuento? Digo, ok, digamos que llevo como tal, como tal, viviendo aquí como unos 7 años. Porque bueno, fui a Colombia un tiempo. Entonces uno diría, ok, 7 años. Y aún así, hay muchas palabras que yo soy como, ¿qué significa eso en inglés? Todos los días, yo creo que casi todos los días sigo aprendiendo palabras. Imagínense. Imagínense y lo practico y lo escucho y lo uso todos los días. ¿Cómo será aprender un idioma súper distinto como lo es el ruso? Porque bien o mal, uno en la escuela, en el colegio tiene algo de idea. Le enseñan los colores, los números, lo que sea, lo más básico. Pero el ruso, no, ni idea. Y lo mismo ellos, les enseñarán en inglés. Pero español, lo dudo mucho. A menos de que tomen clases especiales. Bueno, vamos con el siguiente video. Un mexicano sí sabe tratar a una mujer bien. Y un ruso sabe tratar a una mujer bien. Mira, fíjate, a mí, yo soy rusa, pero nunca me gustaban los rusos. Entonces, son buena gente y todos los rusos, me refiero a los hombres, ¿no? Pero como que latino es, no sé, latino sabe llevar a una mujer, sabe tratarla. Son cariñosos, son muy, no sé qué, son tan, se preocupan por su pareja. Siempre llaman, preguntan si he llegado, si no he llegado. Siempre preguntan lo que hace falta. No sé, son como muy tiernos, muy, no sé. Muy tiernos, lo que ella llama tiernos. Algunas mujeres les llamaríamos intensos. Claro, es que sí tienden a ser más fríos. Es también como el estadounidense, ¿no? Yo nunca, pues, tuve una relación con un estadounidense. Pero mis amigas, que son también estadounidenses, sí me dicen. Y tuve una amiga que ella también tuvo un novio latino y decía que, guau, que sí era muy, muy distinto porque el estadounidense tiene que ser más frío en todos los aspectos. Entonces, a eso es a lo que yo se refiere, son más cálidos, por no decir calientes. ¡Ay, qué bueno! A mí me encantan los hombres mexicanos, la verdad. Sí, mucho. ¿Qué consejo daría? No, ¿sabes? No daría ni un consejo porque tienen todo para conquistar a una rusa. Sí, yo creo que sí. Dicen que muchos mexicanos son machistas o celosos. Pero yo creo que como en cada nación hay de todo, ¿no? Por ejemplo, los españoles en Cataluña son ni machistas, son tal vez algo de machismo, pero no son ni celosos ni no tienen masculinidad, ¿no? Tú ves a un hombre en España como más, no sé, como femenino. No, en serio. No tienen este, como, no tienen este carácter fuerte, ¿no? Lo que tiene un mexicano. Entonces, ¿qué consejo daría? Que sea bueno con ella. Cada mujer quiere que sea bueno con ella, un hombre, ¿no? Ok, sí he oído mucho de México que los mexicanos, en general, ¿no? Que no saben decir no. A todos dicen que sí. Que sí, que sí, que sí. Y no tienen este, como, que decir no. Si es no, es no, ya está. Y esto sí es cierto. Como que no existe esto. Te dicen sí y te dicen ahorita. Entonces, esto como que se mezcla. Luego, otra cosa que... Ay, no, esperen, esperen, ¿cómo así que no dicen no? O sea, eso sí no me la sabía yo. Yo no sabía que eso era algo que puedo usar a mi favor. Ah, de que no digan no, voy a hacer la prueba. Voy a empezar a preguntarle mis ideas. De que puedo preguntarle a mi mexicano que me tenga que decir sí o sí. Vamos a hacer un experimento y después les cuento si es verdad o no. Que no pueden decir no. Porque no, no lo he, como que no lo he hecho, no lo he analizado. Pero si es un arma que puedo usar a mi favor, lo haré. Ah. El tema que, la puntualidad. Pero te digo una cosa, yo no soy puntual, así que no me molesto. Entonces, yo como que tampoco llego a la hora exacta, ¿no? Bueno, excepto a mi trabajo. Claro, claro, claro. Excepto a mi trabajo, pero sí soy muy puntual, la verdad. Y esto, intento corregir dentro de mí, pero yo creo que es algo que viene en mí, dentro de mí, de parte de México. Entonces, a mí no me molesta. Ah, escuché mucho que los mexicanos son mentirosos. Sí. Que todas las rusas son muy, muy guapas y hay de todo. Igual que en todos los países. Que todos los rusos son muy serios y no es así porque si rompes la barrera y te dejas como que entrar con confianza, un ruso siempre te recibirá con alma abierta. Vean, pues, pues los mexicanos están tomando buena fama. Yo les debo decir que con el mío me ha ido bien, que no lo he encontrado machista. El esposo de mi mamá también es mexicano y yo veo que se comporta bastante normal, bastante bien, muy familiar, muy hogareño. No veo ese patrón machista como si se creería porque es como ese estereotipo de los mexicanos y, digamos, el mismo estereotipo de las colombianas también, buenotas y bonitas todas. Lo que ella decía también de las rusas. Se cree que todas son divinas, hermosas, preciosas y no, también hay normalitas como en todos los países. Así que miren, ella, ella se escucha, wow, se escucha bastante enamorada de México y de los mexicanos. A ver, estas otras chicas. ¿Tienes en México? Sí, sí. ¿Qué piensas de los mexicanos? ¿Qué piensas de los mexicanos? México es un país muy hermoso, es increíble. Es un país hermoso, increíble, amo. ¿Cuándo piensas ir a México? ¿Cómo en uno o dos años? ¿Cómo en uno o dos años? Ahí están ellas súper felices diciendo que sí quieren ir a México, que les encanta México. Y es que claro, México es una referencia muy grande de Latinoamérica también, por su comida, por su cultura, por su música. Por ejemplo, si uno dijera, no sé, cualquier otro país, de pronto no es tan conocido como México. Sí siento que en los otros continentes conocen mucho a México versus otros países. A ver, esta es otra chica. ¡Qué lindas! Hola chicos, saludos desde Rusia, Moscú. Somos rusas y hablamos español. Me llamo María. Y me llamo Olga. ¡Qué pilas! Ella está enamoradísima de México, pero tiene una preguntita. Es que me gustaría comprar una casa en México que sea muy bonita, que sea en una región segura e interesante, con cosas que hacer, con actividades cerca. Y ¿qué ustedes me pueden aconsejar una región donde podría comprar una casa? Sí chicos, esperemos sus comentarios. ¿Listo? Gracias. Guau, pues yo no soy rusa, pero también quiero una casa muy linda, con actividades cerca y cosas que pueda hacer. Es que México, les digo yo, se está de verdad convirtiendo en esta potencia turística. Y yo entiendo que los mexicanos, muchos dicen, sí, ok, vengan de turistas, no se queden por el tema de la gentrificación, que hace que los precios de las casas allá, pues, suban. Es entendible, de verdad que es entendible. Pero, pues sí, cuando la gente se da cuenta que México es un país que tiene calidad de gente, que el clima es rico, que los precios, pues, se acomodan versus, claro, la persona que vaya a gastar, por ejemplo, en dólares o en euros o, bueno, en las distintas monedas, que tiene mucha diversidad de paisajes, tanto de montaña como de mar, que tiene una comida rica, que la gente es amable. O sea, ¿qué más le pide a uno a la vida? De verdad. Yo, por ejemplo, acá con este frío, ¿qué está haciendo estos días? Ay, Dios mío, qué estrés con el tema del clima y de que a las cuatro y media de la tarde no hay sol. Yo tengo muy claro que yo no voy a envejecer aquí porque te nace el frío y digo, no. A mí, llévenme a México, llévenme a Colombia, llévenme a otro lugar más calientito porque aquí hace mucho frío. Bueno, escuchemos a esta otra chica. Si me hubieras hecho esto. Dice, ¿es verdad que a las rusas les gustan los mexicanos? Y la pregunta hace unos cinco años. Te diría que no sé, porque un ruso no sabe mucho de México y Latinoamérica en general por estar muy lejos. Si escuchan lo que yo les decía con respecto a lo de la distancia. Pero todo se cambió en 2018, cuando tuvo lugar el mundial. Fue cuando las chicas rusas... Eso sí, es verdad, porque yo recuerdo ver videos de lo del mundial. Las rusas conocieron a los latinoamericanos. Y sí podría decir que a las rusas les gustaron los latinoamericanos. Claro, carne fresca, algo diferente. Fueron los que crearon el ambiente del mundial. Los mexicanos, colombianos, argentinos, brasileños también. Colombianos, mexicanos, argentinos, brasileños, hay ahí de todo. Yo estuve aquí en San Petersburgo y se celebró en junio y julio cuando tenemos las noches blancas. Cuando la noche dura una hora solo. Y créenme, fue una pachanga 24 horas. Una fiesta que no paraba. Qué rico, yo no sabía eso de las noches blancas. Porque de verdad que a uno como que si le da hasta más energía y todo. Aquí en verano que se oscurece como a las 9 de la noche. Uno es como que el día dura un montón, el clima rico, uno puede estar sin tanta ropa. Pero bueno, uno también se va acoplando poco a poco. Pero sí se irían más los meses de frío. Así que, uff, ni imaginarse Rusia. Ay, sí, definitivamente no podría yo vivir en tanto frío. Así que bueno, ahí vimos que también el mundial sirvió mucho para conectar esas relaciones entre rusas y mexicanos. Eso sí es cierto. Por ahí vi muchos videos en redes sociales al respecto. Bueno, veamos este último. Dice la primera cosa que me enamoró de México. ¿Qué es lo que me enamoró de México durante mi primera visita? No sé por qué, pero yo siempre me rompo las rodillas. Y en México también pasaba varias veces. Aquí la gente es tan linda que cuando esta pasa siempre se te acercan. Te preguntan cómo te sientes. Si necesitas ayuda. O sea, aquí en México, pase lo que pase, no te dejarán morir en la calle. En Rusia no es así. A nadie le importa que estés tirado en el piso. Y hasta hubo varios casos en invierno cuando dejaban morir a las personas echadas en la nieve. Piensan que son enfermos o borrachos y pasan cerca y no les prestan atención. Así que te sientes mucho más seguro en México. Guau, impresionante. Claro, uno sí entiende el contraste cultural y todo. Pero bueno, también he visto videos así de China o de otros países en Asia. Que la gente se desmaya y todos le pasan por el lado. Y nadie como que, oiga, está vivo, está muerto, está... No, y qué triste porque ahí es donde uno se empieza a dar cuenta de cómo la humanidad ha perdido eso. Su humanidad, ¿no? En ayudar al otro y mirar qué pasa, cómo va. Pero bueno, ahí vemos otra rusa. Oigan, oigan, ustedes los mexicanos tienen buena oportunidad. Buena oportunidad con las rusas. ¿Saben qué? También he visto mucho esta relación de amor mutua. Pero creo que en general a los mexicanos les gustan mucho las asiáticas. Especialmente las coreanas. Díganme aquí en los comentarios si es verdad o no. Pero consumen mucho contenido asiático. Desde música, desde caricaturas. Y pues también el tema de la manga y de las mujeres. Y bueno, todo ese tema. Así que creo que también sería otro video interesante. Ya les estamos haciendo un especial a cada una. Ya hicimos a las colombianas y colombianos. Ahorita las rusas. Podemos hacer uno de asiáticas. Pero me gustaría que me dijeran aquí en los comentarios si es verdad o no es verdad. Así que espero que ustedes hayan disfrutado como yo este video. Creo que las redes sociales nos han permitido poder abrirnos culturalmente y entender las perspectivas de otras personas que están incluso al otro lado del mundo. Sin más, espero que hayan disfrutado. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López con mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Hágale pues chao mijos. Nos fuimos.